Bueno amigos, ustedes están viendo a una muñeca que para nosotros es nueva, pero que tiene 10 años en el mercado. Ella se llama Maru y es de la serie Maru and Friends que tiene aquí a sus amigas y todo esto. Y bueno, para hablarnos un poco más de Maru me encontré a Maritza. Hola Maritza. Saludos, mucho gusto. Pues bueno, aquí está Maru, cuéntame sobre ella. Bueno, Maru es la chica latina, la muñeca hispana y ella viene a los Estados Unidos y por eso hacemos el cuento de ella en su libro. Y tiene muchas amigas de diferentes culturas. Ella es completamente de vinil, como ves, de 20 pulgadas y entonces también tenemos la versión más chica que es de 13 pulgadas. Y Maru no solamente viene ella sola, tiene sus amigas. Y algo que es muy importante es los detalles que tiene ella. O sea, tiene 5 puntos de articulación, lo que es la cabeza, los brazos, piernas, pero el detalle con ella está en sus accesorios y los accesorios de las amigas. Así mismo. Y como ves, si te fijas bien en su cara, ella parece como una niña real. Le ves los ojos que luce como una niña hispana que te está hablando, que te dice aquí estoy, igual que sus amigas. Y de hecho, todas las figuras, los moles fueron esculpidos por Diana Efner, la famada Diana Efner, que se aventó el detalle y tiene mucho los rasgos. Por ejemplo, ella se llama... La rubia se llama Janie. Janie sí tiene toda la facción de un norteamericano, un caucásico. La típica americana. Maru sí parece más hermana, más latina y ella es... Y claro, la más linda porque es una hispana. Y tiene esos ojos así como de aceituna. Bien grande, que siempre decimos presente. De la pelirroja, ¿cómo se llama? Ella se llama Tanya. ¿Y Tanya qué es como rusa? Ella es una mixta, ella tiene un poquito más oscuro que la misma Maru. Y también tenemos las otras amigas de ella, la pelirroja con los ojos azules y también la afroamericana. La afroamericana. Correcto. Y bueno, yo estaba mencionando que tiene 10 años, pero no porque Maru tenga 10 años de edad, sino porque la muñeca lleva 10 años en el mercado, solo que nosotros no la conocíamos porque Maru no está disponible en México ni Latinoamérica todavía. Puede ser que esté, si a ustedes les interesa distribuirla, y vean nada más esta línea de accesorios. A ver, antes de que sigas mostrando, súbete, súbete, súbete. Vean esto, no sé qué tanto se alcance a ver bien en sus pantallas, pero el detalle de la tela, el hilo, cómo está bordado todo esto, es maravilloso. Y ahora, en este traje blanco, en este abrigo, es como fieltro, no sé qué sea, pero además el botón embona a la perfección, está muy bien, muy bien hecha. Me parecen corazoncitos, todo con mucho detalle, porque lo que queremos es que la niña de verdad disfrute una muñeca que parezca como ella, que es una niña y que se pueda vestir hasta como la muñeca. El zapato, este, vean la calela chancleta, está muy bien hecha, y este digamos que es como para todos los días, pero vean este para irse de crucero, el detalle ahí con la, eso no es serigrafía, eso no está pintado, eso está bordado, y entonces todo el zapato está hecho como si fuera un zapato que uno se pudiera poner, la verdad es que eso está impresionante. Creo que la cámara no le hace justicia a lo que estamos viendo, pero en verdad está muy, muy, muy bien hecho. También patina y tenemos estas, este, su traje de patinadora, y ahorita que, que este, es, 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 es muy popular que hagan deportes, pues por qué no el patinaje artístico, ¿no? Y bueno, Maru and Friends puede comprarse, si ustedes, este, bueno, si la quieren distribuir, ellos están totalmente abiertos a la opción, pónganse en contacto con nosotros para dar los datos de contacto, y si no, si ustedes la más les gustó, quisieran añadirla a su colección, entren a la página que es maruandfriends.com, es más bien, se los voy a mostrar en estos momentos, sirve que les muestro como, quién es toda la, quiénes son todas las amigas. Entonces, esa es la versión grande, y estas son, estas son las, las, la versión de 13 pulgadas. Ahora, aquí les voy a mostrar la página de internet, para que luego no haya de que no aparecen sus pantallas, ahí está, esa es la página de internet, donde las pueden comprar, y Maru, ¿cuánto cuesta? Maru vale la grande 120 y la chica 89. Más gastos de envío. Más el envío. Y se les voy a mandar a México, a Venezuela, a Chile, a Argentina, a Perú, a donde ustedes quieran, este, y está disponible para todos ustedes, y el libro viene con la muñeca. Sí, ese es el cuento, así se enteran cómo es Maru, porque es una historia real de una niña Maru. El libro viene en pasta dura, y aquí está, les presento cómo, cómo les llegaría su, su, su muñeca Maru, con él, la, la ropa básica, y también la, la ropa accesorios, todo se puede conseguir en la página de internet, ¿no? Todo se vende en la página de web. Bueno, pues ya lo vieron Maru and Friends, una, una nueva opción para nosotros de muñecas, pero una muñeca que ya está muy bien posicionada, en Europa principalmente, también aquí en los Estados Unidos, y bueno, pues también puede llegar a Latinoamérica, ¿por qué no? Sí, gracias Maritza. Gracias. Yo soy Ricardo Méndez, seguimos en la Toy Fair, estos juegos juguetes y coleccionables, no se despeguen.